Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de Auroinnova podrás ver información totalmente gratuita acerca de las puertas de empleo y prácticas, y otros datos que entiendes sobre tu curso. En el apartado de Mi cuenta, puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta con mi alumno. En el campus virtual, accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail, a través del teléfono 958 050 200, e incluso traducir el contenido a otros idiomas. En el apartado de Oso de Empleo, podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra ciencia de colocación.